Después de ocho meses que la larga distancia ha estado parado por esta pandemia, es por eso que estamos con el secretario de prensa acá, para ver si hay alguna inquietud, tienen los choferes, porque la entidad sindical tiene que estar en este momento, y bueno, por eso el acto de presencia junto con el compañero. A nivel nacional, ¿se han respetado? ¿Han sido muy estrictos los protocolos también para los choferes de larga distancia? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo ha visto? Bueno, sí, sabemos que esto se demoró un poco lo de larga distancia, porque cada provincia tiene que tener su protocolo, UTA ha estado involucrado en esta situación, y bueno, gracias a Dios, a partir de hoy ya un primer coche ya está en la ruta, y bueno, seguir charlando con las empresas, y si hay alguna inquietud de los conductores, nosotros los vamos a hacer presencia para que ellos sepan que nosotros estamos acá. Bueno, ahora la idea es empezar a controlar, ¿ustedes también cada vez que llega un micro, ver la situación de cada chofer? Exactamente, sí, vamos a tratar todo, porque cuando sepamos los horarios de la llegada, y sí, ya también hemos tenido un acercamiento con la famosa oficina de CNRT, ya hemos pedido una audiencia con el nuevo director, y bueno, sentarnos a charlar para sacar todas las inquietudes. ¿Qué inquietudes tienen con respecto a esto? No, no, sentarnos a charlar, porque la CNRT es una oficina que controla mucho, y bueno, darle las perspectivas, darle las ideas que el sindicato tiene, y empezar a trabajar en conjunto. ¿Qué controles se les hacen a los choferes? Sí, los choferes, bueno, ahora tienen que venir, creo que, con un PCR, con los carnés al día, y bueno, eso es lo que nosotros queremos saber, sobre todo por los PCR, a ver si hay alguna modelada, alguna inquietud, sobre qué tengan ahí. Yo te pregunto la situación provincial, ¿se ha cumplido con todos los pagos, digo, porque encima había pendiente en el medio una paritaria? Sí, hay una empresa nomás que hasta el día de hoy no había hecho el pago, que es la empresa Juana Conlay, y la empresa Panaholma, que ha hecho un depósito de 25.000 pesos, nada más, es que estamos trabajando con el programa de relaciones laborales, y después sí, todas las otras empresas, tanto urbano como interurbano, entre ayer y anteayer, ya han hecho el depósito de los salarios. ¡Gracias!